ya he terminado ha terminado la historia con el chico este que me gustaba ya le da punto y final porque no me encuentro bien esta mañana me ha mandado un audio que no me ha gustado absolutamente nada pero nada de nada que veo que no había ninguna necesidad de mandarme ese audio y le he dicho oye oye frank que yo no quiero seguir que no quiero seguir tal y nada que piense que soy madura que soy tóxica que estoy insegura que piense lo que quiera pero es que tengo muy claro que es que quiero y que no quiero y creo que no quiero nada de eso así que le he pedido una bici pero esa bici la voy a usar yo para salir con gente que me apetezca que se la voy a prestar a radio flow que sabe presentará se la voy a prestar a quien quiera yo para que salir en bici pues es que para disfrutar la vida hay que compartir entonces si yo quiero salir en bici con alguien pues voy a tener una bicicleta para compartir que me la podía haber ahorrado sabes pero bueno y es que voy a muerte si no no voy ahora me voy a entrenar con el corazón roto pero ya roto de hace días atrás ya no sé cómo se me ocurre complicarme con con alguien que no ha hecho nada más que darme estufíos no te enamores no sé qué pues 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 bueno pues ya está que el único me llama y se me pasa toda la tontería me habla y me encanta pero pero yo sé luego lo que siento y sé cómo quiero que me quieran y sé que me valoro y me quiero y sé que él no va a hacer más que bajar mi autoestima así que lo único bonito que me ha dicho en todo este tiempo es que bien la chupas lo único bragas por el suelo voy a entrenar